bueno pues ahora vamos a iniciar con el segundo método para diagnosticar este tipo de lavadora vamos a regresarnos donde dice normal y vamos a darle 1, 2, 3, 1 y 2 las luces empiezan a parpadear, estas 5 luces entonces vamos a darle vuelta a nosotros hasta llegar al ciclo donde dice centrifugado 2, ahí está, presionamos start se activa el seguro de la tapa, inmediatamente entran las válvulas del agua la que les dije que íbamos a calar, ahí están trabajando las válvulas de agua van a trabajar primero, no estoy seguro si es la fría y luego la caliente o alternan ahí las dos, muy interesante ahí estamos calando todos los componentes en conjunto está trabajando las válvulas del agua y cambia a donde dice enjuague y luego se cambia a donde dice centrifugado ¿se fijaron? vamos a estar atentos a lo que sale allá pero vamos a estar atentos también a lo que pasa acá por dentro ahorita solamente están trabajando las válvulas del agua obviamente yo no la tengo conectada pero no importa la máquina hace el trabajo de todos modos en algunas máquinas hay que tenerlas conectadas al agua y en algunas no, como en este caso vamos a esperar a que termine de trabajar las válvulas ahí está calando la válvula del agua fría, agua caliente depósito del jabón porque ahí tenemos el dispensador del jabón entonces estamos calando las válvulas con ese método y se prende la luz donde dice enjuague y centrifugado y donde dice listo ok, ya se prendió la otra ¿se fijaron? primero teníamos prendido esta luego se prendió esta y luego se prendió esta ahora se prende donde dice lavado vamos a ver que sucede acá abajo se desconectan las válvulas del agua inmediatamente cuando entra el modo de lavado efectivamente porque tenemos la luz donde dice lavado pero la luz donde dice terminado está prendida ok, ninguna de las luces está parpadeando ahora se cambia el ciclo donde dice centrifugado se activa la bomba de agua y en unos segundos va a empezar a hacer el centrifugado ninguna de las luces está parpadeando está la luz prendida de donde dice lavado y centrifugado ok, vean como están las dos luces prendidas al mismo tiempo pero ya pasó el lavado ahora va a entrar el centrifugado pero primero se activa la bomba de agua vamos a ver que sucede acá ahorita que haga un poquito el centrifugado ahora se prende la luz donde dice done terminado tenemos ahora tres luces prendidas y la luz del seguro de la tapa así siempre va a estar prendido pero ninguna está parpadeando ahí cambió donde dice enjuague y se activa el centrifugado se fijaron como cambió de centrifugado a enjuague básicamente estamos ahorita enjuagando la ropa por así decirlo es el centrifugado de enjuague en el último ciclo de lavado ya saben que tiene dos centrifugados el de lavado y el de enjuague entonces estamos calando el ciclo de enjuague de centrifugado que a final de cuentas sin centrifuga pues va a estar bien el actuador y tenemos ahora tres luces prendidas tenemos lavado centrifuga enjuague y terminado ninguna de las luces está parpadeando aún es por demás decir que el balearo no sirve pero bueno estamos haciendo solamente el diagnóstico de la tarjeta electrónica y calando todos los componentes de una vez vamos a ver que termine ahorita voy a hacer que una vez más no estoy seguro ya va a terminar no vamos a cortar nada del video para dejarlo para ver cuánto es lo que dura originalmente ninguna de las luces está parpadeando siempre hay que tener eso en cuenta si estuviera parpadeando una de las luces entonces tendríamos algún código alguna falla empieza a parpadear la luz del e-lock y terminamos con este ciclo con este método para calar los componentes y aquí si se escucha una musiquita al final se fijaron done se libera el seguro de la tapa y pues terminamos con esta prueba amigos nosotros calamos todos los componentes válvulas del agua bomba de agua actuador ciclo de lavado y pues todo está en excelentes condiciones y pues también calamos el seguro de la tapa obviamente entonces se fijaron este es otro método nosotros no llegamos hasta donde se enjuague este método es para nosotros calar los componentes de la máquina en sí los que hacen que la máquina funcione el otro método que miraron en otro video es para solamente hacer un reset a la máquina como para volverla a resetear para que haga bien su trabajo porque a veces se traban así es que este es el segundo método para hacer el diagnóstico con este tipo de lavadoras Wilbur Cabrio el otro método pues ahí está en el link todos los componentes están bien si hay una luz parpadeando por lo regular se detiene la máquina cuando hay un código y ya no avanza porque tiene alguna falla así es que tendrían que revisarla más a fondo y revisar el manual que se encuentra localizado en esta parte de aquí pero ya no lo trae esta máquina saludos y nos vemos la próxima este es el segundo método más efectivo yo creo que el primero el primero es resetear el segundo es calar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!